La inversión en políticas sociales destinadas a las familias más vulnerables y a las infancias no tiene precedentes. El problema es que tampoco tiene precedentes una inflación tan elevada. Entonces el tema es que corremos por detrás de la evolución de los precios. La tarjeta alimentar ahora ha tenido un incremento del 40%. En las casas donde se percibe la tarjeta alimentar, es decir, en niños de 0 a 14 años de edad, y que en esas familias también se recibe la asignación universal por hijo, en este momento el valor de la tarjeta alimentar está por encima de la asignación universal por hijo, es decir, que duplica en esos hogares el ingreso que reciben las familias para poder asegurarle un piso de calidad alimentaria a los chicos y las chicas. Ahora, si mañana vamos al supermercado y los precios subieron un 7, un 8, un 10%, obviamente de acá a un tiempo te voy a decir, la tarjeta alimentar se volvió a perder poder adquisitivo. Es decir, creo que el problema claramente no es un problema de política social, sino que es un problema de estabilizar la economía y lograr, como yo entiendo, ya hay algunos indicios de que vaya bajando y el aumento de los precios no continúe desbocado.